El ataque de una patota a los compañeros del Partido Obrero y a la Lista Verde de Empleados de Comercio en la localidad de Río Gallegos merece una reflexión. Se trató de una patota de la UOCRA, llamada por el Secretario General de la CGT Local de Río Gallegos, el que a su vez recibió el pedido de parte del Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio. Es decir, que ha actuado todo un tejido de la burocracia sindical kirchnerista de la localidad de Río Gallegos para atacar a un grupo que tuvo la osadía de presentar una lista opositora desafiando el unicato en el Sindicato de Empleados de Comercio Local. Esto es una cuestión, es una enormidad, porque quiere decir que las patotas no solo defienden, como en el caso del crimen de Mariano Ferreira, el negociado de la tercerización, de la superexplotación de los trabajadores, de una unión ferroviaria mezclada en ese negocio sucio, sino que además están siendo usadas para garantizar el unicato de los cabalieres, de los pedrazas, de los mollanos, en el movimiento obrero. En este caso, además, a horas de la muerte de Néstor Kirchner, esta patota de la burocracia de Río Gallegos no respetó siquiera el velorio de su propio jefe político. Hay, en cierto modo, desde los sucesos que culminaron con el crimen de Mariano Ferreira, con los compañeros heridos, un operativo de encubrimiento y de defensa de todo el esquema de dominación de la burocracia sindical y de una presión política en ocasión de la muerte de Néstor Kirchner, para que los herederos dentro del PJ respeten este lobby sindical, incluso conquistar y escalar posiciones dentro de este debilitado kirchnerismo que teníamos previo a la muerte de Néstor Kirchner y que tendremos después de ella. El Partido Obrero une este hecho a una campaña nacional por el desmantelamiento de esta patota, por la democracia sindical, por acabar con la intervención de un Estado que respalda a través de sus leyes y a través del Ministerio de Trabajo este unicato sindical y estamos desarrollando una fuerte campaña por el juicio y castigo a los responsables de la muerte de Mariano Ferreira, de los compañeros heridos, como al castigo de esta patota que actuó de manera impune en Río Gallegos. Tenemos que tomar nota de que a horas de la muerte de Néstor Kirchner, Moyano tuvo una reunión con los jefes de la Unión Industrial y sus primeras palabras fueron para atacar el comunicado donde la Unión Industrial repudiaba de manera genérica los hechos de violencia referido al crimen de Mariano Ferreira por la patota de la Unión Ferroviaria. Un comunicado que nosotros hemos criticado porque ponía un signo igual entre la patota sindical y las víctimas que son los trabajadores que luchan contra la explotación justamente de las patronales que representan las cámaras empresarias y la Unión Industrial. Pero notablemente, Moyano ha ido a reclamar el amparo absoluto a la patota de disciplinamiento del movimiento obrero que constituyen estas patotas que actuaron con la UOCRA de Río Gallegos, que actuaron en papeleros en el caso de la fábrica Kimberly y que actuaron en el crimen de la Unión Ferroviaria de Mariano Ferreira. Han reído a reclamar impunidad y resulta notable que han hecho un acuerdo para postergar el debate sobre el problema de la participación de los trabajadores en ganancia, que conocemos la posición de la Unión Industrial en el sentido de que eso esté discutido de determinada manera con los empresarios para garantizar cláusulas de productividad y en cierto cuadro político que ellos buscan después de la desaparición de Néstor Kirchner. Y Moyano ha hecho un acuerdo y ha ido a pedir impunidad para las patotas sindicales. Denunciamos esta reunión, denunciamos esta política y reclamamos más que nunca el juicio y castigo y que llegue ese juicio y castigo a Fernández y a Pedraza para aceptar el golpe que los trabajadores necesitamos a este aparato de la burocracia sindical y que de hecho lo reclamaron 80, 90 o 100 mil personas a las 24 horas del Tribunal de Mariano.